Muchas gracias, muchísimas gracias Nehemiah capítulo 3, versos 31 y 32 ¿Cuántos pueden levantar su mano diciéndome que estuvieron con hoy 10 sermones conmigo? Ah, gloria a Dios, mucha gente Nehemiah capítulo 3, versos 31 y 32 Después de él restauró Malquías, hijo del platero Hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes Enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas Restauraron los plateros y los comerciantes Hoy nos corresponde la puerta del juicio Si usted y yo hubiésemos empezado visualmente viendo el Las personas que se van a bautizar Que salgan ahora mismo, tienen que prepararlas Por favor Si usted hubiera empezado conmigo y esta puerta hubiera sido la puerta de las ovejas La puerta que nos trae de recuerdo Que Cristo vino a morir en una cruz Y que todo en la iglesia se trata de Cristo Se trata de su cruz Se trata de su sacrificio Si usted y yo hubiéramos empezado visualmente Viendo que ahí empezó la primera de las puertas Que fue restaurada junto con el muro Y usted siguiera contando cada una de ellas Que fuimos tocando domingo a domingo Esta que sería la última Que conecta juntamente con la puerta de las ovejas Es llamada la puerta del juicio La puerta de las ovejas nos recuerda el sacrificio de Cristo La puerta de los pescados Nos botó algunos mitos y nos recordó Una cosa importante Levante sus manos todos conmigo Una mano, levante su mano, diga conmigo Yo también soy responsable Ante Dios de predicar el Evangelio Eso aprendimos en la puerta número dos Que el Señor nos llama a todos A ser responsables de compartir su amor Luego vimos la puerta vieja La puerta vieja es de mis favoritas Dios es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Y será por los siglos, de los siglos, de los siglos El Dios eterno, poderoso, bueno Proveedor para sus hijos Cuatro vimos la puerta del valle A todos los cristianos Nos toca pasar valles Valles de enfermedad Valles de tristeza Valles de escasez Valles de situaciones difíciles A todos nos va a tocar Pero si nos tomamos de la mano De aquel que es poderoso Saldremos adelante Saldremos victoriosos En cada uno de los valles En nuestra vida Aprendimos también Que la puerta del basurero Nos enseñaba que la limpieza Es la La clave Usted en su casa física En la casa que Dios le regaló Usted debe sacar toda la basura Toda la chatarra Para que no hayan roedores Para que no hayan bichos Para que no hayan malos olores Igual en su casa espiritual En su vida Usted debe sacar ¿Está conmigo iglesia? Usted debe sacar la basura Debe sacar la chatarra Para que no hayan bichos En el corazón Roedores en el corazón Y el corazón no huela mal Si no huela bien Aprendimos también Que la puerta de la fuente Es esa gracia Y esa bendición Del Espíritu Santo De Dios En nuestras vidas Hermano El Espíritu Santo Nos conoce El Espíritu Santo De Dios Conoce aún Aquellos pensamientos Que ni nosotros Entendemos Y aprendíamos En esa puerta Que una de las cosas De las mayores riquezas Que el cristiano Debería de tener Es que la gente diga Ese hermano Esa hermana Dios está con él Lo que hace Prospera Las cosas que emprende Dios las bendice Se nota Que la gracia de Dios Está con él Ojalá En todo lo que hagamos Y prosperemos En Dios Tenga su mano De bendición Para nosotros Aprendimos también La puerta de las aguas ¿Cuántos trajeron Su Biblia? ¿Cuántos pueden Abrazar su Biblia? ¿Cuántos ya entendimos Que este es el mayor Tesoro en la tierra Para cualquier ser humano? No sé Que casa usted tiene Pero quizá La más hermosa Del mundo Jamás tendrá El valor De la palabra No sé Que carro usted maneja No sé Cuántos ceros Usted tiene En la cuenta del banco Ni sé Ni me interesa Pero le puedo asegurar Que ninguna riqueza Sobre la tierra Tiene más valor Que la palabra bendita En nuestro corazón Aprendíamos también La puerta número 8 La puerta de los caballos Y esta puerta Nos enseñaba Que los cristianos No somos gente Aguambada ¿Se acuerda? No somos gente Que andábamos Por la vida Derrotados Destruidos Miedosos Que no terminamos Lo que empezamos Sino que la puerta De los caballos Nos recordó Que usted y yo Somos gente Que lo que empezamos Lo terminamos Ninguno de acá Se va a ir al mundo Ninguno de acá Va a terminar de mormón Ninguno de acá Va a terminar de ateo Sino que todos Quizá ancianos Quizá en nuestras camas Terminaremos levantando Las manos Y diciéndole al Señor He peleado La buena batalla He acabado Mi carrera Voy Para allá Contigo Y la semana pasada Aprendíamos De la puerta Del oriente Querramos o no Lo creamos O no Pensemos Que sí O que no Creamos En esta teología O no Un día Cristo aparecerá En las nubes Nos tomará Y nos llevará Ah yo no creo eso Pastor No importa Si usted lo cree o no Eso no importa Un día Dice su palabra Y Cristo mismo Que aparecerá Entre las nubes Y les tengo Una buena noticia Yo ya sé El día Y la hora Exacta No verdad Aprendimos La semana pasada Que ni Cristo Mismo lo sabe Los ángeles Tampoco lo saben O sea El mismísimo Hijo de Dios No sabe Cuando será Si aparece Por ahí Un predicador Un evangelística Evangelística Evangelista Un santo apóstol Un gran apóstol Un querubín Un serafín Que le diga A usted Tal día Tal hora Péguese Una buena Carcajada Pues que es Una broma De muy mal gusto Porque el día Y la hora Nadie Lo sabe Hoy nos toca Cerrar Esta serie Con la puerta Del juicio Dice primera Carta a los Corintios Capítulo 5 Verso 10 Porque es Necesario Que todos Nosotros Comparezcamos Ante el tribunal Ante el tribunal De Cristo Para que Cada uno Reciba Según lo que Haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea Malo Cuando Cristo Cuando Cristo Venga Porque va A venir Cuantos Esperan A Cristo Cuando Él Aparezca Poderoso En caballo Blanco Con vara De hierro La tierra Tiemble Y Él Aparezca Como Dios Rey de Reyes Y Señor De Señores Se llevarán A cabo Muchos Eventos Uno De Ellos Es el Tribunal De Cristo En el Tribunal De Cristo Que es La alusión A la puerta Del juicio Que hoy Estamos Aprendiendo Que estamos Platicando Este es Un Es un Juicio Que se nos va A hacer A nosotros Pero Que hay que Entenderlo Se nos van A dar Unas Coronas Pero hay que Entender Este juicio Con nosotros Hoy por ejemplo Es Pastor Bayron Lima El pastor Que está De turno Él es juez Juez en la tierra Investido Por las autoridades De nuestro país Para ejercer Justicia Y a él A su bufete A su juzgado Le llega Un abogado Que acusa Y uno Que defiende Y él Tiene que Escuchar Las dos Versiones Y decir Es inocente O Métanlo Preso Es culpable A este Tribunal Tribunal De Cristo Cuando usted Y yo Nos presentemos No se nos Va a decir Es culpable Mándelo Al infierno O es Inocente Que viva La vida Eterna Eso ya Pasó Porque usted Y yo Ya recibimos A Cristo En nuestro corazón Este tipo De juicio No es el que Se va a dar En el tribunal De Cristo En el tribunal De Cristo Se va a dar De otra manera Cristo Va a estar Como un juez Que ve La carrera De cada cristiano Imagínese Una maratón Que todos Van corriendo Para ganar El premio Y cuando Terminó La carrera El juez No viene Y dice Usted Se va a preso Y usted Queda libre Sino que El juez Dice Usted ganó El primer lugar Póngase acá Usted ganó El segundo lugar Póngase acá Usted ganó El tercer lugar Póngase acá El tribunal De Cristo No es para Crear Inocentes O culpables Sino es para Premiar A aquellos Que corrieron La carrera De la fe No importa Lo que la gente Diga aquí En la tierra Si importa Que Cristo Diga Allá En el cielo Yo quiero Rápidamente Compartirle a usted Que usted y yo Cuando Cristo Aparezca Nos tome Y nos lleve Él nos premiará Entre muchas cosas Con cinco coronas Él nos dará Cinco coronas Y dice Santiago Uno Doce Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los Que le Aman Yo quiero Animarlo Iglesia Usted Que ha sido Fiel Fiel A su esposa Fiel A sus hijos Fiel A sus padres Fiel A sus autoridades Fiel A su iglesia Usted que tiene Un corazón Fiel Usted que tiene Un corazón Que camina En integridad Yo hoy Le traigo Buenas noticias La puerta Del juicio Nos recuerda Que un día Estaremos Estaremos frente A Cristo Y no solamente Frente a Él Estaremos Frente a las Multitudes De miles De millares De cristianos Y Cristo Se tomará El tiempo Para levantarnos Para ponernos En un lugar Y honrarnos Y decir Bien Buen Siervo Y fiel En lo poco Ha sido fiel En lo mucho Te pondré Y nos pondrá Nuestra corona De la vida Por nuestra Fidelidad Ánimo Siga adelante Esfuércese Sea esposo De una sola mujer Mujer de un solo Esposo Un buen padre Un buen hijo Un buen trabajador Porque aquel Que venciere Recibirá la corona Públicamente Dice Apocalipsis 2.10 No temas En nada Lo que vas A padecer Aquí el diablo Echará a algunos De vosotros En la cárcel Para que seáis Probados Y tendréis Tribulación Por 10 días Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De vida Cuántos quieren Esa corona De vida Yo la quiero Yo quiero Que el Señor Un día La ponga En mi cabeza Un día El Señor Nos premiará En primera Carta A los Corintios 9.24 En adelante Está una segunda Corona No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la La verdad Corren Pero uno Solo se lleva El premio Corred De tal manera Que lo obtengáis Todo aquel Que lucha De todo Se abstiene Ellos a la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que yo De esta manera Corro No como a la aventura De esta manera Peleo No como quien Golpeo al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo Para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Hay una corona Incorruptible Incorruptible Que nos espera Yo no sé Si usted ha tenido La oportunidad Que un día Le premien Con una Su refri Le premien Con un Su microondas Le premien Con un carro Con una moto Con una casa Yo no sé Como a usted Le han premiado Pero yo sí sé Que después De unos años Aquello que a usted Le dieron De premio Poco a poco Se ha ido Deteriorando Y se vuelve Chatarra Y se vuelve Basura Mire cuánto Luchamos Por nuestras Casas Cuánto sudamos Por pagar Nuestras casas Pues le cuento Que en 100 años Quizá Ni exista Quizá ya La nuera Y el yerno La vendieron Después de que Usted murió Y ya no habrá Nada Todo nuestro Esfuerzo Se habrá Ido Pero un día Amado hermano Allá en el cielo Cristo Jesús Dijo voy pues A prepararles Una morada No hecha Por hombres Aquello que Dios Espera para nosotros Aquello que Dios Tiene para nosotros No es algo Que se va A arruinar Es algo Que será Eterno Nuestra salvación Nuestra bendición Viene de parte De Dios Para siempre Sin que se Corrompa Hay otra corona Está en segunda De Timoteo 4 7 Y 8 Dice Pablo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no sólo a mí Sino también A todos los que Aman su venida Que cosas Ha sufrido usted Por Dios Está conmigo Lo han despreciado A usted por la fe Lo han avergonzado A usted Ha pasado hambre Ha pasado frío Menosprecio Burlas Maltratos Yo recuerdo bien Cuando mi madre Vino a Cristo Cuando ella vino Al Señor Toda mi familia Muy católica Se burlaban De mi madre Le decían Protz Le decían Pandereta Le decían Aleluya Se burlaban De ella En las fiestas Familiares Trataban de ponerle En un vaso Una copa De licor Para que ella Pudiera tomar Y entonces ya tomada Pudieran reírse De ella Y no que los evangélicos No toman pues Unos de mis primos Iban Y la levantaban Y la querían mover En la música Para que ella Bailara Porque como ahora Era cristiana Y ella se guardaba Para Dios Le costó Sufrió mucho Una vez Mi primo Vio una foto De mi madre Que llevaba La bandera Cristiana En un desfile Cristiano Y me dolió Tanto en el corazón Porque me dijo Mira esa tu mamá Tan ridícula Con los evangélicos Me dijo Y hermano Solo porque yo Ya era evangélico Si no le hubiera Enseñado Cinco pasos De cómo pedir Disculpas Le ha tocado A usted Le ha sido Difícil ser cristiano No valoran No valoran En su casa El cambio Que Dios Está haciendo En usted No valoran En su casa La obra Que Dios Está haciendo En usted Usted se esfuerza Por ser el mejor Y no lo logra Y pareciera Que lo que hace Lo echa En saco Roto Hay personas Que no están En una plataforma Que no están En las luces Que no están Con un micrófono Que hacen Un servicio Para Dios Increíble Están ahí Sin que nadie Los vea Barriendo Limpiando Están con los niños Metidos en un bus Donde nadie Va a llegar A aplaudirles Nadie va a celebrarles Que están metidos Ahí o allá Al fondo Del parqueo Nadie jamás Va a llevar Las cámaras Y lo va a poner Ahí Todos aquí Vamos a darles El gran aplauso Hay personas Ahora mismo Mientras usted Está en la prédica Que sin que nadie Los vea Están allá En los baños De los hombres Y de las mujeres Tanto en este Santuario Como en el otro Están quizá Con sus rodillas Dobladas Limpiando un sanitario Que alguien Que alguien Dejó sucio Y nadie Les va a aplaudir En esta tierra Nadie Les va a encender Luces Y les va a decir Que buenos son Como sirven Pero un día Dios nos pondrá Su justicia Y nos presentará Frente a todos Y dirá Bien Buen siervo Nadie Te miraba Nadie Te aplaudía Pero yo Miraba Tu corazón Y este es el día De honrarte Este es el día De públicamente Decir Que me has Sido Fiel Hebreos 6, 10 Dice Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles Aún No deje De servir No deje De honrar A Dios No deje De hacer las cosas Para Dios Porque su tiempo En su tiempo En su tiempo Ante multitudes Dios Le premiará Dios le pondrá Su corona En su cabeza Una cuarta corona Primera de Tesalonicenses 2, 19 Porque Cuál es nuestra esperanza O gozo O corona De que me gloríe No lo sois vosotros Delante de nuestro Señor Jesucristo En su venida Y dice Filipenses 4, 1 al 3 Así que hermanos míos Amados y deseados Gozo Y corona mía Estad firmes En el Señor Amados ¿Sabe cuál es la otra Corona que el Señor Nos pondrá La corona de gozo? Yo me imagino Yo no digo Que esto así va a ser Esto es una especulación Nada más Pero yo sé Que un día El Señor Va a estar sentado En su trono Y va a decir Héctor Ramiro Carlos Estuardo Juanita Francisca Hilda Pasen al estrado Cuando estas personas Suban al estrado Jesucristo Seguramente Te va a preguntar Quienes están Hoy aquí Porque esta persona Les habló Del amor De Cristo Y hermano Cuando estas personas Veamos Que aquellos Que iban camino Al infierno Empiecen a levantarse Que no van Al infierno Van a una vida Eterna No habrá gozo No habrá gozo Que ver a personas Que iban al infierno Y porque alguien Abrió la boca Y compartió El amor De Dios Ahora están Camino Al cielo No habrá Mayor alegría Que cuando usted Vea a sus Vecinos Cuando usted Vea a su propia Familia Hay personas Que vinieron Ellas solas Pagaron un precio Se burlaron No les daban permiso Las trataban mal Pero después De un tiempo Vinieron Su familia A Cristo Y ese día Estarán parados Y las personas Se irán a poner De pie Y van a decir Porque Él Me habló Estoy aquí Yo no sé Qué va a pasar Cuando digan Párense Los que están aquí Porque Pastor Romeo Les predicó No sé cuántos Se van a parar Sabe una cosa Estoy seguro Seguro Que hay mucha gente Que nunca vistió Un traje Que nunca usó Un micrófono Y un púlpito Que está en las sillas Que está en la cuadra Que está en la universidad Que está en el colegio Que está en el trabajo Que abrieron su boca Y que seguramente Gente fue convertida Por ellos Y que cuando Cristo les honre Serán muchas Malas personas Que se pongan de pie Por el trabajo Arduo De estas personas Habrá gran Alegría Habrá gran Gozo De que personas Que en vez de irse Al infierno Ahora están En el cielo Yo creo que no habrá Premio más hermoso Que ver a esas personas Transformadas Y cambiadas Y la última corona Dice primera de Pedro 5, 1, 4 Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Dice Pedro Yo anciano también Con ellos Y testigo de los Padecimientos de Cristo Que estoy también Partícipe de la gloria Que será revelada Ponga atención Apacentar la ley De Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia Deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo Señorío De los que están A vuestro cuidado Sino siendo ejemplos De la grey Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Vosotros Recibiréis La corona Incorruptible De gloria Yo no sé Si usted sabe Pero padres De familia Hombres Padres de familia Levanten su mano Yo no sé Si usted sabe Pero usted es pastor De su casa Usted es pastor De su esposa Dios le levantó Como pastor Para cuidar A esa princesa Que Dios le dio Como esposa A cuidar Esos preciosos hijos Que Dios le dio Usted que es mamá soltera Que Dios le constituyó Como pastora Ahí en su casa Usted es una mujer Que un día Recibirá Ese premio Hay gente Amado hermano Que está sentada aquí Hay gente Que estuvo sentada En el otro servicio Que no tienen El título de pastor Pero calladita La boca Con un corazón De pastor Obediente A Dios Han visitado A los enfermos Van Oran por ellos Ponen sus manos Les ungen Con aceite Cuando el príncipe De los pastores Aparezca Les premiará Y les bendecirá Públicamente Hay personas aquí Que sin tener El título de pastor Han ayudado Al necesitado No han tenido La actitud De que Déjenme Pobrecito Yo es que Soy de Guatemala Es que Vivo en Villanueva No han tenido Una actitud Diferente Han visto De lo poco O mucho Que han tenido Han agarrado Y han compartido Con el necesitado Le han dado Pan Al hambriento Rescataron Usted fue fiel A compartir El amor De Dios No Estuve muy Ocupado En mis negocios En mis tareas Hay alguna Persona aquí Que don Espirión González Le haya compartido El amor De Dios Nadie Bájese Pues Que vergonzoso Hoy es el día De decirle Señor Yo quiero Servirte Algunos Por ahí Con falsa Humildad Dirán Yo no necesito Coronas Porque yo soy Un cristiano Muy humilde Me siento Orgulloso De ser el más Humilde De todos Sabe Que No depende De usted Que lo honren Sino Que Cristo Quiere Honrarlo Es como Cuando usted No tiene Plata Su patojo Se porta Bien Y usted Le quiere Comprar Un par De zapatos Caros Y el patojo Le dice No papa Si no tenemos Ni para comer Cómo me vas a comprar Esos tenis Tan caros Te calla la boca Patojo Porque vos Has sido Bueno Has sido Buen hijo Buen estudiante Y te lo compro Porque muy Te lo compro No papito Yo te los quiero Comprar Venite Y se los compra Y se los pone ¿Por qué? Porque el hijo Quiere Porque el hijo Merece No sé Pero el padre Si quiere El padre Quiere bendecir Y Dios Quiere honrarnos Y yo sé Hermano Que el día Yo sé Que todos Ustedes Piensan Como yo El día Que estemos Allá En ese En ese Tribunal De Cristo Y nos pongan Una Dos Tres Las coronas Que sea Yo sé Hermano Que al momento De bajarnos Del estrado No vamos A tener otra Más que quitarnos Las coronas Y traerlas A los pies De aquel Que nos amó Que nos transformó Que nos cambió No será gloria Nuestra Será gloria Para él Pero qué hermoso Bajarme del estrado Haber dicho Señor Te fui fiel Lo que logré Es por tus fuerzas Aquí está Te lo tengo A ti otra vez Te lo doy Pero qué triste Será Subir No recibir Nada Bajarse Avergonzado Pudiendo Haber hecho Para Dios Muchas cosas Póngase de pie Si es tan amable Por favor Mientras usted Cierra sus ojos Y le dice al Señor Que le ayude A ser fiel No sé si hay Una persona En este lugar Que no conoce A Cristo Si hay una persona Que no conoce A Jesús Y desea Entregarle Su corazón Levante su mano Derecha Bien en alto Si usted dice Yo no conozco A Jesucristo Quiero conocerle Quiero entregarle Mi vida O quizá Desea reconciliar Empezar de nuevo Con él Levante su mano Queremos orar Con usted Si usted dice Yo necesito Recibir a Cristo Recibir a Cristo O yo necesito Reconciliar Este tiempo Es suyo Mientras la iglesia Ora Para que el Espíritu Santo De Dios Toque el corazón Gracias a Dios Tenemos una persona Aquí Habrá alguien más Habrá alguien más Este es el momento De salvación Levante su mano Si usted desea Recibir a Cristo Levante su mano Si usted desea Reconciliar con él Este es el momento Tenemos una mano Por allá Si me diriges Hermano Gracias Muy amables Levante sus manos Iglesia Señor Oro por tu iglesia Oro por esta palabra Que venga a sus corazones Que venga Señor A sus mentes Y que les transformes Con tu poder Y con tu Espíritu Santo Yo les bendigo A cada uno de ellos Por nombre Que tú conoces En el bendito Nombre de Jesús Amén Dele un aplauso A nuestro buen Dios Tome su lugar Tome su lugar Tome su lugar